A cuenta del juicio que va a empezar el 16 de septiembre en la Audiencia Nacional, hemos querido denunciar que somos 47 personas las acusadas en este juicio, con una friolera de petición de 601 años de cárcel, que 11 de esas personas somos aquí de Nafarroa y que también sobre nosotras pesa esta petición de en concreto 150 años de cárcel. Pero sobre todo, más que los datos, queríamos subrayar cuál es realmente la acusación, por haber hecho qué nos piden esta barbaridad de años. Y hemos querido destacar que esa actividad ha sido la actividad de defender a los presos y presas en procedimientos judiciales y también asistirles en la cárcel, asistir médicamente y psicológicamente a esos presos y presas y denunciar en muchas situaciones flagrantes de ataques contra el derecho a la salud. Nuestra actividad ha sido también, en otros casos, la de llevar a cabo movilizaciones sociales, acuerdos sociales por los derechos de los presos, mediar entre la sociedad y los presos para buscar precisamente caminos de resolución o incluso organizarnos como familiares fundamentalmente para aliviar de alguna manera la carga tan grandísima que supone la dispersión. Esta actividad es efectivamente una actividad absolutamente legítima y aunque entendemos y vemos que ha tenido unas consecuencias muy importantes y muy graves contra nosotros, pero también con nuestras familias que ahora se enfrentan a situaciones de prisión y de dispersión, ha sido una actividad que hemos realizado de acuerdo con nuestros principios éticos y políticos y que, por lo tanto, algunas seguimos haciendo y en todos los casos, desde luego, haríamos de nuevo. Desde que se salió la noticia de este procedimiento, de la fecha de este juicio, la verdad es que ha sido una auténtica avalancha de solidaridad y de personas que se nos acercan para mostrar la indignación con esta situación y entonces hemos querido canalizar de alguna manera o queremos canalizar toda esa solidaridad, toda esa indignación también y lo vamos a hacer en primer lugar en una movilización, en un acto que llamamos para el día 5 de julio aquí en esta Plaza de los Burgos, al que desde luego invitamos a todas estas personas que quieran denunciar esta situación, que están indignadas o que quieran mostrarnos su solidaridad a compartir este marco de denuncia y de implicación para con este juicio el día 5 de julio a las 7 de la tarde. Gracias por ver el video.